Mientras, a bordo del rey Nacajun... Pierre LeBlanc, conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pitt. Papá cazaba tiburones. Yo cazo tiburones. Lo llevamos en la sangre. Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones. Los científicos dicen que tenemos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matarte, comerte y expulsarte. Lo que hago, lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera. Pero no da tiempo. Un tiburón avistado en el pantalón de Fatik. Hay varias víctimas. El tiburón tiene un arpón oxidado clavado en el costado izquierdo. No te interpondas. Tengo cosas que hacer. Esto es un tiburón lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes, tiene poco que temer en el golfo. Esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. Los 350 dientes del depredador se pueden observar en todo su esplendor. Exhibiendo un comportamiento más parecido al del tiburón azotador, este lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. El espırón de la La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. El Lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático. El gran pez se adentra en el océano a sus pies. La velocidad del Lamia es asombrosa para un predador marino de gran tamaño. Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. La aleta de un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. La aleta de un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. La aleta de un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque se sabe que los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas, poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo. Es difícil saber si algún día el hombre y la naturaleza podrían cohabitar en una armonía productiva. ¡Gracias! 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 Destacar que esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón. Ese tiburón se está ganando un buen mazmorro. ¡Dale, chad! ¡Como va, tiburón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya forma de chapoteada! Ya basta de juegosos. ¡Yo me encargo! ¡Pero mira qué dientecillos! ¡Va a quedar genial en mi pared! ¡Ha llegado la cena, chicos! ¡Súbelo a cubierta! A bordo del Reina Cajun, Scaly Pitt comprueba la captura del día. Sí, es el hierro de mi padre. Pero este no es el tiburón que yo estaba buscando. ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande. ¿Te parece un mega? ¡Pero mira, mira! ¡Está! ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hola! ¿Por qué lo has hecho? Yo lo pregunto para poder identificarla cuando le clave el arpón. La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia. No, este vale apagado, en chapa. ¡No! 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 Un famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana, abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro. ¡No! 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 El Lamia vuelve a la fruta en busca de protección y silenciosa reflexión. más y saluda de diseñada en la No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tiburón Lamia es capaz de librarse de salir gravemente herido. Hay que ser rápido para esquivar la salida y mordedora de una barracuda. El tiburón Lamia 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 y mordedora de una barracuda. 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 mordedora de una barracuda. mordedora de una barracuda. y 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 mordedora and done! ¡no! y mordedora de una barracuda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What are you waiting for? ¡You could be looking right at me! ¡Gracias! 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 Hermanos, la naturaleza a veces nos recuerda que nuestro puesto en la cima de la cadena alimenticia es delicado. Este último ciclo de ataques estará entre los más infames capítulos de la larga y turbulenta historia de las relaciones entre humanos y tiburones. El tiburón es ahora un adulto, con lo cual seguramente comience a gastar menos, ahorrar más y se interese por los fondos de inversión regulados. Un lugar tranquilo es ideal para que el tiburón pueda meditar y alcanzar todo su potencial. ¡Gracias! M Papa M Papa Pса ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¿El Hactor? No me suena de nada. Si está matando a otros pescadores, es asunto suyo, ¿no? No. El Hactor... ¡Gracias! 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 El Barista Asesino Bobby Bojangles ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La cosa se calienta en esta guerra de desgaste entre el hombre y la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 El salvaje cazador de camarones, Pookie Paul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Ben realiza una radiobra evasiva contra él. ¡Suscríbete! 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 ¡Nara Copperhead! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La gestión de fauna sofisticada nunca ha sido la prioridad de Port Globys. Se lo dejan a los principiantes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Mine now! ¡Suscríbete! 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 ¡L prepárate! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Had Chevrolet! ¡Suscríbete! ¡Dacks chys b senators! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se celebra tradicionalmente con whisky de canela de marca blanca y el fenómeno pescador, Candyman Cortis. ¡Suscríbete al canal! Solo enfurece más a los ciudadanos de Port Clovis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Rápido y agresivo, el marrajo es conocido como el halcón peregrino de los tiburones. Pero como el peregrino es un ave terrestre, este nombre no le aporta nada al marrajo. ¡Gracias! ¡Gracias! El tiburón vuelve de nuevo a su refugio seguro. De vuelta en el Reina Cajún, las tensiones familiares alcanzan gotas altas. Kyle, ¿qué pasa? ¿No puedes recoger el salón? Puedo, pero son más de 6 metros. 15. Da igual. ¡No puedo! ¡Saldré y lo haré! ¡El manco! Ya, bueno, quizás sería mejor no mutilar a bebés tiburón. ¡Nada! ¡Ja! No sabes ni cagarte en un pañal y quieres explicarme cómo cazar el tiburón. ¿De qué vas? Pensé que venir sería una buena oportunidad para pasar un tiempo entre padre e hijo. Pero creo que ahora me voy a buscar otro trabajo para el verano. Eh, bueno, no todos varemos para ser pescadores. Espero que le vaya mejor en la universidad. Espero que le vaya mejor en la universidad. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Quién sabe qué oscuras frecuencias atraen a un tiburón a la playa? Un ataque de tiburón a menudo hace que los lugareños de Port Clovis maten a cualquier criatura que nade por la costa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este era el único hábitat conocido del chingolo costero moteado, pero se extinguieron en 2007. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba en la marina. Salió con 16 hombres y volvió un día después con 3. Sobrevivir a todo esto y morir aquí, en el golfo. ¿Qué le ha pasado? Bueno, al crío no le gusta que hable de esto, pero mi padre, su abuelo, murió por un mega chiburón. Lo siento. Habla de un pez prehistórico que se extinguió hace 2.600.000 años. Eras un crío. ¿No descubren animales nuevos constantemente? Bueno, más o menos. En muchos casos son correcciones de especies con diferentes nombres. También errores ortog... ¡Eh! Solo digo que quizás haya cosas en el agua que no estén en tu libro. Quédate por aquí y quizás aprendas algo nuevo este verano. Da igual. El océano es enorme y la mayoría se mantiene inexplorado por la humanidad. Quizás Kyle no debería ignorar tan a la ligera las indicaciones de su padre. Quédate por aquí. ¡Es el que se zampó mi mano! ¡Prepárate, chaval! ¡Menudo poderío! ¡Espárdalo, loco! ¡Está pisbándose! ¡Venga, qué montón de bienes! ¡Ya te ha llamado suficientemente la atención! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ya! ¡Esa jaula me ha costado 3.000 dólares. ¡Se saco yo! ¡Aparele, submarinistas! ¡Aparele, submarinistas! ¡Necesitamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a explotar! ¡Sal! ¡Olvídate! ¡No es más sin... ¡Kyle! ¡Kyle! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 La paz de la gruta permite al tiburón abordar el mundo con mayor confianza y efectividad. ¡Gracias!